¡Hey hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de comenzar con este pequeño video, pues quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado todos estos días, todo este año. El propósito de este video es para comentarles que voy a estar ausente unos días, semanas, un tiempo, no demasiado grande, pero sí voy a estar un tiempo ausente acá de YouTube. Y como ustedes sabrán, hace unos meses nos ausentamos porque pasé uno de los momentos más difíciles de mi vida. La salud de mi familia, de mis seres queridos, estuvo en mucho riesgo. En esta ocasión ellos están muy bien, se han recuperado y ha llegado el momento de apreciar y valorar la vida más que nunca. Les voy a contar a través de mi Instagram qué es lo que voy a estar haciendo. En Instagram voy a estar muy pero muy activo como nunca lo he estado y de verdad espero que nos veamos pronto. Un abrazo y desde ya, felices fiestas.